Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer a configuración de fábrica un teléfono marca LG el modelo es el B470, este teléfono es de compañía AT&T, es americano, ya está liberado pero tiene ciertos errores y es por eso que hay que resetearlo para que quede a su estado original para hacerlo vamos a irnos aquí al menú, voy a enfocar un poquito la cámara entramos a menú, nos vamos a desplazar hacia la derecha y vamos a bajar a la opción que se llama ajustes y para entrar a dicha opción oprimimos el botón central del Justine, el que tiene el icono de AT&T una vez ahí bajamos a donde dice configuración del teléfono y entramos ahí oprimimos nuevamente el Justine, el que tiene la imagen de AT&T bajamos hacia abajo a la opción número 6 que se llama restaurar configuración y entramos dando ok al igual y aquí hay dos tipos de reinicios o borrados aquí vamos a seleccionar la opción número 2, la que se llama borrado maestro y vamos a presionar el botón ok aquí ponemos ok nuevamente y aquí vamos a seleccionar la palabra sí aquí nos dice que toda la configuración y los datos se van a borrar le ponemos que sí y aquí nos pide insertar un código vamos a ponerle cuatro ceros uno, dos, tres, cuatro este código es de fábrica es el que viene predeterminado y le vamos a oprimir ok y comenzará el borrado de nuestro teléfono y aquí es cuestión de esperar a que termine el procedimiento y llegue al 100% listo gente aquí nuestro teléfono se va a reiniciar y va a quedar totalmente como nuevo a su estado original bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!